Que era engañosa, sin par, traicionera, que envuelves al mundo en torrentes de amor Encuentras al cabo, gitana en bostera, con quien de tus falsas jamás se creyó En llanto fingido, jurabas te quiero, mira que me muero si estoy sin tu amor Pero ya en mi ausencia tu llanto emburgué, y me ves los cambias, me murió tu dolor Eres chiquilla y te falta calento, no piensas derecho ni sabes amar Un nuevo galán que tenorio se ha vuelto, tequila y parrandas te puede brindar Vente a donde quieras que estás perdonada, tu plan ha fallado que no vuelvas más Que Dios te bendiga y te cuide tu vida, para que de muchos te puedas burlar Vente a donde quieras que estás perdonada, tu plan ha fallado que no vuelvas más Que Dios te bendiga y te cuide tu vida, para que de muchos te puedas burlar